hola gente del tutup esta vez estamos aquí en un nuevo vídeo y en un nuevo canal porque esta vez es de hfgames o hero files games y ahora les explicaré el nombre verán hace un tiempo unos amigos y yo intentamos hacer un proyecto llamado hero files que no salió muy bien así que decidí intentar revivir esto con unos juegos bien chido sale así que empecemos esto es una novela gráfica ok es como ver una película comentada por mí y el hijo las acciones es como el changos no sé qué oh no los transformers se atacan no pobre chonji ni siquiera sé por qué estoy jugando de esto es que es como un porque hay chonji no y el pen pen aquí girlfriend of steel es como como man of steel pero la novia no que pendejadas digo en fin ya no ojo ojo strike 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 ahí esa canción me va a dar un strike no ¿Qué pasa si tiene que estar en el personal de tu cuerpo? ¿Qué pasa si banyak en su cuerpo? ¡Se acudirirte! ¡Nos debemos! ¡Here, un mundo subyendo! ¿Dónde vas a ir? ¡Asuka, te va ya! ¡Y-Yo te desespero! ¡No te dem Associates! ¡No me obliga a recorrer! Aquí puedes ir a Kicap o Kicap o Kicap, ¿por qué si la llaga detrás de los soldados? Eh, ¿y no? ¡No me gusta! ¡Onestá bien! ¡Oke la llame! ¡Con mentira! ¡No me gusta! que perra es esta tipa hizo al pobre chonji de él mira la sonrisa de ésta y ésta no pobre chonji tan peligroso ay ya pinche toque y te metas ha de decir el chile yo sin di y no no yo no va a ser que mi taca a ver vamos a hablar aquí ya está es que pedo cállate imbécil a ver vamos a a mirar ok nada interesante reset list a movernos a pasillo a la pista tenis a la pista tenis ay bueno vamos a la clase ok vamos a la clase vamos a al pasillo entonces vamos a mirar si no me doy pista llegaré tarde vamos a la clase antes de es que me gusta mucho en estos juegos ir a babosear por ahí pero ahorita no sé o sea no vaya a ser que si se nos haga tarde hay el nuevo personaje gente todo el mundo tranquilo y ahora hay un problema que no sé cómo me voy a guardar ni nada pero bueno verga debí darle otra configuración no mames como les dije aquí no hay mucho gameplay solo comentar a lo wey lo primero que se me ocurra no no hay no hay no hay pero no hay uuuh es como perro esta típa chingas a madre no no o sea que le pasa o sea y ahí viene esta tipa así de no pendejo que haces eso eso y si yo digo que estoy de acuerdo no no a ver no fuera broma no sé cómo voy a guardar algunos árboles todos está lleno de árboles a ver cómo no voy mira hay una razón por la que sabe pero ahorita como que no no voy a decir ningún spoiler porque yo ya sé gran parte de la historia pero ahorita vamos a probar esto yo lo voy a hacer por mi manera bueno sé cómo porque no paran de comentar mira le dio el este del castro venia lo que encuentras por ahí a veces no la atención la atención crece a cada minuto con este pinche juego culero es como el doki doki literatura o esas madres aquí tiene otra vez y se sonroja el güey perdona por molestarte con mi amistad no hoy miren es que el personaje de asca se me hacía muy irritante en este juego porque cuando oídos vídeos de gente comentando yo o vídeo solamente así del juego y nada más yo no conocía acá estaba viendo la serie pero no había llegado al punto donde aparecía así que se me hacía así que se me hacía muy astrante este a la madre le rompió el walk no le rompió el walk mal chichi como a como estarlo y la guay fu no bien empalagosa la tipa Se coló Se nos coló la perra La animación está muy bien Entre comillas Animación entre comillas Porque es pura pendejada aquí Pinche tranza Si se dan cuenta es puro Puro así como cotorrea O sea no hay juego Ah mira 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 A ver Ah no 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 A ver École yo creo que así queda mejor Y vamos a guardar aquí yo creo Ok vamos a continuar Ahora donde vamos Vamos a movernos así Ahora si a No se a donde tengo que ir sinceramente Puta ya ni se a donde Madres Ya me hice bolas A ver vamos a hablar Este es el camino correcto No lo creo Vamos a las puertas del Geofront A1 Elevador E1 Creo que es aquí No estoy muy seguro No es que me da Ya no me gusta O sea hace rato Dije que me quería Ahí hacer el bobo Pero ya no me gusta Porque tengo miedo de perderme Ya chinga esa madre Al 4 Verga No se que ni que hacer Ya ni preste atención No se que me da